Música Compañeras diputados, compañeros diputados, el punto de acuerdo que se somete hoy a consideración de esta soberanía relativo a exhortar a la Secretaría de Economía a que aplique de manera urgente cuotas compensatorias, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales en los sectores sidero, alimentario y pesquero. Ha sido promovido por los diputados presidentes de las comisiones de competitividad, economía, desarrollo rural, agricultura y sistemas de riego, ganadería, pesca y así como la de agua potable y sanamiento. Dicho apoyo, que no puede ser soslayado, deriva de lo expuesto en las consideraciones, donde se nos da a conocer que las prácticas desleales comerciales en las que han incurrido distintas naciones para llegar a diversos productos a nuestro país, han afectado la producción nacional en diversos rubros. También se señalan aspectos que han sido denunciados en innumerables ocasiones, como el que se refiere al estancamiento de la economía nacional, que en los últimos años ha tenido un magro crecimiento del 1.18 anual, generando repercusiones como una baja en la productividad y alarmantes cifras de desempleo, entre otras. Aunado a ello, el modelo de libre comercio, impulsado para ser aplicado en México, desde hace tres decenios aproximadamente, ha afectado el aparato productivo nacional, privilegiando un modelo exportador que ha mostrado sus limitaciones y resulta incapaz de detonar un crecimiento económico. En este contexto, nos enteramos que en lo que respecta a la producción siderúrgica nacional, esta disminuyó en el año 2012 en un 2%, siendo desplazada por importaciones provenientes de Estados Unidos de América, Corea del Sur, Rusia y China, entre otras naciones, hasta elevarse en un 38.1% en el periodo 2011-2012. Otro tema que ha sucumbido a las instantes importaciones y un creciente volumen de las mismas, es en el que corresponde a los alimentos, destacando la compra al exterior de granos básicos, como maíz, frijol y arroz, así como la importación de azúcar, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. No podemos admitir las repercusiones que tienen también la importación de alimentos, tanto en la afectación de las condiciones de vida de los productores rurales, así como los altos precios que pagan los consumidores nacionales por los mismos. Las importaciones de carne de cerdo, se nos dice, han tenido un incremento del 1.720% en el periodo comprendido de 1995 al 2012, además de la pérdida de 175.000 empleos directos y 875.000 indirectos. Por lo que se hace el sector lechero, el panorama es también desolador. Se estima que las importaciones de lácteo se han incrementado a partir del 1994, llegando a cientos de miles de toneladas en el año 2012, conduciendo a la quiebra de pocos más de 600.000 unidades de producción. Otros sectores y productos que han sido castigados de manera inclemente por las importaciones sin control, son especies pesqueras, como la tilapia y el bagre. Los insumos por la producción agrícola no escapan a esta invasión fuera de control, pues tan solo en lo que respecta a la importación de fertilizantes, como el subacto de amonio, este se atrae del exterior a precios menores que producido en México. Resulta sumamente preocupante que la reducción de aranceles genere una mayor importación de los más variados productos, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, al mismo tiempo que nos hace profundamente vulnerables en la materia. Por lo anteriormente señalado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del punto de acuerdo en comento, pues consideramos que es tiempo de revertir la situación descrita. Corresponde al Congreso, como órgano de representación popular, adoptar posturas sólidamente respaldadas en la búsqueda de la aplicación de medidas a cargo de las autoridades correspondientes, a fin de corregir estrategias que demandan una revisión a fondo, como la apertura comercial, termino, presidente, indiscriminada en que solo se han traducido en afectaciones en la actividad económica nacional. Es tiempo de un viraje en esta estrategia, dando a paso a políticas públicas que se orienten a promover el crecimiento económico y la recuperación de la planta productiva nacional. Permitir acríticamente la aplicación de un modelo que ha dado muestras de agotamiento y no ha posibilitado el despegue económico requerido, sería una grave omisión en lo que el Congreso no puede incurrir. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.